Partieron por el centro en el primer lugar California Lab, modelo de Venecia a corta distancia por los palos. Pasa al primer lugar, segundo California Lab, tercero Street Fighter, cuarto Idiot, quinto Galen, sexto Amigo Querido, séptimo Tampietra, penúltimo Nazco, último Gapo, entrando a tierra derecha. Mantiene el primer lugar por los palos, modelo de Venecia, segundo California Lab, los 400, tercero Street Fighter, cuarto Idiot, quinto Galen, sexto Amigo Querido, séptimo Tampietra, penúltimo Nazco, último Gapo a cuatro cuerpos. California Lab pasó al primer lugar, segundo modelo de Venecia, tercero Idiot, cuarto Street Fighter, quinto Tampietra, 200 metros finales. California Lab mantiene el primer lugar, Tampietra por fuera, pasando al segundo lugar y a corta distancia, en pareja por fuera Tampietra y va pasando fácil al primer lugar. Segundo California que gana Tampietra, California Lab, tercero Idiot, cuarto Galen, quinto Street Fighter, sexto modelo de Venecia, después viene Amigo Querido, Nazco, en la última ubicación Gapo. Partieron. Por el centro, en el primer lugar, California Lab, modelo de Venecia, a corta distancia, por los palos, pasa al primer lugar, segundo California Lab, tercero Street Fighter, cuarto Idiot, quinto Galen, sexto Amigo Querido, séptimo Tampietra, penúltimo Nazco, último Gapo, entrando a tierra derecha. Mantiene el primer lugar, por los palos, modelo de Venecia, segundo California Lab, los 400, tercero Street Fighter, cuarto Idiot, quinto Galen, sexto por fuera Amigo Querido, séptimo Tampietra, penúltimo Nazco, último Gapo a cuatro cuerpos. California Lab pasó al primer lugar, segundo modelo de Venecia, tercero Idiot, cuarto Street Fighter, quinto Tampietra, 200 metros finales. California Lab mantiene el primer lugar, Tampietra por fuera, pasando al segundo lugar y a corta distancia, en pareja por fuera Tampietra y va pasando fácil al primer lugar. Segundo California que gana Tampietra, California Lab, tercero Idiot, cuarto.